En el callejero de las cosas bellas Tu filosofía de la libertad En el callejero por derecho pro Puede ganar las uñas y matar la voz En el callejero de las cosas bellas Tu filosofía de la libertad En el callejero por derecho pro Puede ganar las uñas y matar la voz En el callejero de las cosas bellas Salía del cole con mi M iba con la pelota No conocía ni de coña que era una consola Si lo llego a saber tendría más dinero ahora Pero que va, se hacía frío un par de cazadoras Cada verano lo he sudado buscando la sombra Veo los patines, la mochila, la gorra y el posca Cuando la joda era un jodido descampao en obras Ahora cobra sentido Cualquier error cometido te pido Perdón si fui un cabrón cuando iba bebido Por si te sirve de consuelo he aprendido Gracias a la gente que me cuida sin pedirlo Porque ellos hacen que me quiera a mi mismo Me he esforzado en el rap y en el atletismo Lo segundo lo he dejado en lo primero aún sigo Pero con menos amigos Disfrutándolo doblemente al micro Me he escapado del circo ¿Ahora qué hago? ¿De mago? ¿Qué dice chico? Yo ya vendí, moví, coloque mierda De aquí pa' allí por hambre en una puta bicicleta ¿Te suena? A mí también la caja iba repleta Comía todo el año sin orgullo ni vergüenza Soy consciente de que hay diferencias Entre practicar magia y ciencia Vivencias me traen ocurrencias escribo Me da igual tu barrio me la trae al barrio el mío Querido, diario maldito Vomito estas líneas y acabo el libro No dirás que no hay delito No dirás que no te he querido Era un callejero de las cosas Era un callejero por derecho el pro Fue ganar la suya sin acarar En el callejero de la escocerente Filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin acarar No, no, no